¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Maestra Selene. Hoy vamos a trabajar una actividad muy divertida y para ello necesito que se pongan en un lugar muy cómodos y pongamos mucha atención. ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, hoy vamos a trabajar con los sonidos de los animales que viven en la granja. Pero, ¿a ti te gustan los animales? ¿Qué animales conoces? Muy buenas preguntas, ¿verdad? ¿Tú sabías que cada animal tiene un sonido diferente? Muy bien. Entonces, si estas preguntas ya las respondimos en casita, es momento de comenzar con nuestra actividad. Muy bien. Nuestra actividad se llama Adivina quién soy. Juntos descubriremos diferentes sonidos de animales, así que prestemos mucha atención. Tenemos cinco cajitas. En estas cinco cajitas están ocultos cinco animales, los cuales yo les iré describiendo con algunas ciertas características de ellos y a ver si así podamos adivinar. ¿Estamos listos? Muy bien. Comenzamos. En nuestra primera cajita se encuentra un animal que todas las mañanas se levanta muy tempranito y canta para despertarnos. Tiene muchas plumas y es el papá del pollito. ¿Saben de quién estoy hablando? Bueno, vamos a escuchar de quién se trata. Muy bien. Es el gallo. Excelente. Vamos con nuestra segunda cajita. En esta cajita se encuentra un animal grande que nos ayuda a transportarnos y corre muy rápido. ¿Saben de quién se trata? ¿No? Bueno, vamos a escuchar de quién se trata. Sí, es el caballo. Muy bien. Ahora vamos con nuestra tercera cajita. En ella se encuentra un animal que su pelo es muy suavecito y con ellos se hacen los suéteres para que nos ayuden a mantenernos calientitos. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? Vamos a escuchar. ¡Guau! ¡Es un borrego! Muy bien. Ahora solo nos quedan dos cajitas. Hay que poner mucha atención para continuar acertando nuestras respuestas. Vamos con nuestra siguiente cajitas. Vamos con nuestra siguiente cajita. En ella se encuentra un animal que es muy gordito y que en ocasiones huele feo. ¿Por qué? Porque no se baña. ¡Cuchy! ¿Saben de quién se trata? ¿No? Muy bien. Vamos a escuchar. ¡Sí! Es el cochino Muy bien, vamos con nuestra última cajita Hay que poner mucha atención Espero que en casita vayamos acertando de forma correcta Ahora, en esta última cajita Nuestro animal es muy grande Es de color blanco Tiene manchitas negras Y todas las mañanas trabaja duro para darnos una rica leche ¿Ya saben quién es? Bueno, vamos a escuchar de quién se trata Muy bien, es la vaca ¡Excelente! Muy bien, espero que les haya gustado esta actividad Y que hayan aprendido algunos sonidos de estos animales que viven en la granja Ahora te reto que con ayuda de tu mamá y papá Juguemos a imitar estos sonidos Agradezco su participación Me despido Soy la maestra Selene Cruz Rojas Y agradecemos a nuestro intérprete ¡Yaú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!